Y el ganador es... We Think con Desplegando Nuestros Valores. Subtitulado por Jnkoil La clave fundamental creo que ha sido que lo creemos, que lo hacemos. Tenemos un equipo de gestión que se lo cree, unos empleados que quieren que sea así y el compromiso de todos los empleados. Y luego un equipo creativo buenísimo. El equipo de comunicación interna, gestión del conocimiento de cambio, ha sido quien ha hecho posible esto porque no lo creemos. Esto no es un premio, es construir una compañía. Gracias por ver el video.